La noticia sin duda está allí en Boston en estos momentos y tenemos al teléfono a, me decís, Loreto Botella, que es hija de un piloto de Iberia. Loreto, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Estabas tú allí, Loreto? Sí, aquí estoy, estoy en Boston, bueno, ya en el aeropuerto, pero sí, estaba esta mañana yo viendo las carreras y todo con mi padre. Y justo en ese momento estaba en la habitación, ya porque vistiéndonos que nos íbamos, y las he escuchado, las dos bombas. Y corriendo, pues los dos nos hemos ido a la ventana y en ese mismo momento todo el mundo corriendo, enseguida ya ambulancias, policías, veías a la gente correr hacia todos lados, porque justo el hotel está enfrente de donde ha pasado, pero nuestra ventana no daba ahí. Y nada, ya sin saber qué era, porque claro, en ese momento no sabes lo que es, no se veía ni humo ni nada, hemos visto la televisión, y al momento pues ya han salido, que han sido dos explosiones, hemos bajado abajo y todo lleno de eso. Loreto, espera un segundo día, en el presidente de Estados Unidos, tres explosiones y una en una biblioteca también de Boston, enseguida no haremos más en detalle. Hablamos con Loreto, que es la hija de un piloto de Iberia española, que estaba allí en la carrera y que ahora está en el aeropuerto para viajar a España, Loreto. Sí, estoy aquí, pero no sabemos si saldrá el avión, porque de momento está cerrado el espacio aéreo, pero creemos que lo abren en una hora. Nos hablabas tú de un hotel, que es el hotel Fermo Nopli Plaza, que es el hotel que se ha cerrado, que es el que está más cerca de la llegada a la meta. Sí, está cerrado, por eso no podíamos salir de ahí, hemos tenido que ir andando hasta un sitio donde nos esperaba la furgoneta, porque ahí está absolutamente todo vacío, solo policía. Vemos la imagen ahora de CNN Internacional, CNN en directo. Vamos a la imagen en directo en estos momentos a las 12 y 14 minutos, las 6 de la tarde y 14 minutos en Boston en estos momentos. Esta es la imagen de, yo creo que CNN está repitiendo el momento de la explosión, de la acción de explosiones con el humo que aparecía. ¿Cómo fue la imagen al salir tú del hotel por las calles? ¿Qué veías, Loreto? ¿Qué es lo que te ha llamado la atención? A mí me ha llamado la atención todo el mundo, bueno, llorando, por supuesto, y todo el mundo con los móviles intentando llamar, pues supongo que porque en ese momento estaba todo el mundo en el maratón y más en la meta. Y entonces a mí me ha impactado la gente como sin saber qué hacer, llorando y con los móviles. Sí, ambulancias, policía, todo. Ya, ya. Loreto, muchas gracias. Gracias, Loreto. A vosotros. Un abrazo fuerte, muchas gracias, un beso. A Irene, ¿qué dices? Simplemente que en CNN están diciendo que las autoridades federales...